Bueno, hoy vamos a hacer una receta muy rápida, receta express, vamos a usar muy poquitos de ingredientes, los ingredientes ya cocido, y va a ser muy rápido, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir aceite de oliva en la base de una sartén, y lo vamos a poner a calentar a fuego medio, plato riquísimo diferente, como vais a ver, así que lo ponemos a calentar a fuego medio. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir media cebolla, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, todo bien picadito, ha sido un plato riquísimo, diferente, que todos podemos hacer en casa, como voy a ver, y es una receta rápida para la gente que está trabajando. Vamos a añadir siempre un poquito de sal, y vamos a dejar que se sufría un poco la media cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. Un plato, como digo, riquísimo, diferente. Ahora, vamos a añadir, como siempre de los amigos de la chinata, una cucharada de pimentón de la vera al dulce, que sabéis, sabéis que yo utilizo muchísimo una pizca de comino, lo vamos a mezclar. Todo bien, con mucho cuidado, como siempre lo he dicho, el pimiento no se debe de quemar, más o menos, lo vamos a dejar. Como voy a ver el tiempo en el vídeo, pues nada, unos 20 segundos, más o menos, lo mezclo todo bien, no mucho más, y unos 100 gramos de tomatecito, si puede ser el casero, mucho mejor, y vamos a añadir ese toque, vino manzanilla, con el tomate a la vez. Lo vamos a mezclar todo bien, verá que se va a quedar. Y lo vamos a dejar eso, lo vamos a dejar más o menos unos 10 minutos que reduzca todavía a fuego medio, así que va a ser un plato espectacular. Bueno, ahora vamos a dejar 200 gramos de orejas cocidas, con ojo y perejil, que se puede comprar ya en cualquier supermercado, es una receta para cuando no tengamos tiempo, para cuando, cosas rápidas, que viene de una visita a casa, no tenemos que hacer. Y queremos triunfar con esta receta, es riquísima, y más o menos unos 150 gramos de alubias también cocidas, que puede ser de bote o congeladas. Yo recomiendo mejor que en bote, porque si le tengo que descongelar las alubias, no vaya un poco más de tiempo, así que... Muy importante siempre limpiar las alubias. Lo vamos a mezclar, y lo vamos a dejar un par de minutos. Ya por último, vamos a añadir un vaso... De caldo... De carne... Lo vamos a mezclar... Todo bien... Y lo vamos a dejar... Más o menos... Unos 10 minutos y va a hacer un plato espectacular, riquísimo, y que todo podemos hacer en casa. Rápido, sofreír, pimentón, comino, vino, tomate frito, caldo de carne, la alubia y la oreja, y lo tenemos listo. Más o menos, en unos 20-25 minutos vamos a tener preparado este plato. Así que... Vamos a dejar que se haga durante esos 10 minutos... Y os enseño como siempre el resultado final de esta receta que me podéis seguir en cualquier red social en la cocina de Jivello.